¿Qué es la competencia básica? Nosotros estamos haciendo énfasis en el desarrollo de competencias básicas. Las competencias básicas son el soporte y el resorte que impulsa a un estudiante. Esas competencias básicas las fortificamos, las fortalecemos a través de las competencias específicas que cada una de las áreas le dan a los estudiantes y que desarrollan en ellos habilidades e incrementan conocimiento. Las competencias básicas y competencias específicas catapultan a los estudiantes para su desempeño en la sociedad. Nosotros somos unos convencidos que nuestros estudiantes deben salir del colegio capaces de la vida en sociedad. Es decir, formamos ciudadanos. Me parece que una de las competencias del futuro y del siglo XXI es la de la ciudadanía. Otra es la competencia que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Creemos y estamos convencidos. Tenemos una experiencia aquí en el colegio, la del Clubhouse. Ella nos enseñó que un estudiante competente en tecnología es un hombre competente, con futuro en el mundo posterior. Y otra importantísima, que tiene que ver mucho, es aquella de ser capaz de vivir en comunidad. Me parece que aprender a trabajar en equipo, aprender a desenvolverse, pero también aprender a ser el mismo dentro de la sociedad marca rumbos importantes para el desarrollo de la vida futura de los estudiantes. Yo creo que son unos estudiantes, como dicen ellos, tocados por retos muy grandes. El más sonado, enfrentarse a un país en vía de firma de la paz y posconflicto. Ese es uno de los retos que les plantean a los estudiantes. Me parece que eso enmarca la vida de la sociedad colombiana y enmarca la vida de estos nuevos ciudadanos que hoy entregamos al país. Otro reto es el de estudiar, llegar a la educación superior, acceder a cualquier tipo de educación superior que mejore sus condiciones de vida en el futuro. Es decir, ellos tienen que garantizar su futuro a través del trabajo y del estudio y creo que el colegio los ha capacitado para ellos. Gracias. Gracias.